Con el fin de rescatar las tradiciones y costumbres de los pueblos de Oaxaca, estudiantes del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado celebraron el segundo concurso de poesía en lengua materna. En este proyecto participaron 65 estudiantes de diferentes comunidades de tres regiones del Estado, entre ellas San Felipe Tejalapa, San Cristóbal Amatlán, Santiago Texcalcingo, entre otras más. Nosotros en el subsistema, obviamente lo puedo decir, le estamos pegando específicamente a 15 de las 16 lenguas maternas que se hablan en el Estado de Oaxaca. Es por ello que nosotros nos comprometemos con ellos para seguirnos introduciendo en un grupo de actividades, el segundo concurso de poesía en lengua materna, por lo cual estoy muy contento, orgulloso de poder regular con la ayuda de todos ustedes. Y jóvenes, les deseo lo mejor de los éxitos en esta gran tarea que ustedes han realizado, 65 jóvenes, 65 proyectos, tres meses de trabajo que han ido realizando solos, son arco-didactas en ese sentido. Con estos 65 trabajos, incrementaron un 30% de participación de los jóvenes, comparados con el año anterior, con tres diferentes lenguas maternas, entre ellas el náhuatl, zapoteco y mazateco. ¡Suscríbete! Buenos días, honorable jurado calificador, compañeros participantes y a todo el público en general. Mi nombre es Rafael Morales Ramírez, soy originario de la comunidad de Santiago Tezcalcingo y represento el plantel 214 de la región cañada. Y me presento a ustedes para presentarles mi poesía que se llama El Pueblo que me ve crecer con mi lengua materna náhuatl. El pueblo que me ve crecer, Santiago Tezcalcingo, pero qué gran belleza, que con solo ver tu riqueza me palpita fuerte el corazón. Y eso sucede por la siguiente razón. En cada amanecer percibo tu eliento, eso que me inspira a seguir a cada momento. Los participantes interpretaron temas relacionados a su comunidad de origen, mismos que fueron revisados técnicamente por el personal del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y del Centro de Investigaciones y de Estudios Superiores de Antropología Social Unidad Pacífico Sur, de los cuales fueron 10 para participar en el evento final. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Deimos Sánchez.